¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Paco y yo! En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates y lechuga y... ¿qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! ¡El jardín se ve delicioso! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de recoger los vegetales? Eli dice que deben recoger los tomates primero. ¡Los tomates! ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! ¡Por lo menos las zanahorias siguen ahí! ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡Fieres! ¡Sí! ¡Oh, cielo! ¡Esto es muy extraño! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuca! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! ¡Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales! ¡Sólo querían hacer una ensalada para ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a cantar! Soy un rejero, tengo una huerta y tengo muchos tomates Soy un rejero, tengo una huerta y tengo pares, lechugas Soy un rejero, tengo una huerta y tengo zanahorias Voy a regar todos mis vegetales para comerlos luego Tomate, lechuga, zanahoria, huerta, cantar, regar Soy un rejero, tengo una huerta y tengo muchos tomates Soy un rejero, tengo una huerta y tengo pares, lechugas Soy un rejero, tengo una huerta y tengo zanahorias Voy a regar todos mis vegetales para comerlos luego Soy un rejero, tengo un rejero, tengo una huerta y tengo zanahorias Soy un rejero, tengo una huerta y tengo zanahorias Soy un rejero, tengo una huerta y tengo zanahorias Soy un rejero, tengo zanahorias Soy un rejero, tengo zanahorias Soy un rejero, tengo zanahorias